muy buenas ninjas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy chicos nos encontramos en un nuevo episodio de esta fantástica serie pack malas y hoy vengo chicos con muy malas malas pero malas noticias y cada vez hacen más malas no ni una noticia buena traigo chicos ni una pero bueno vamos a empezar con las noticias como ven tenemos nuestro terreno donde va a ser nuestra casa la casa de los ninjas explotada todo lo que sería todo vamos para abajo tú también para abajo todo explotado el chico miren allá iba a ser mi antigua casa aquella colina iba a ser la colina la colina de los ninjas y qué pasa mal explotaron bien me mudé para acá fuera espera pero en chicos que creo que esto tiene como que el volumen muy a ver aquí y dejamos donde estaba bien sigamos me mudé para acá porque me explotaron aquella y miren me explotan igual está chicos igualmente me explotan estos carajos ya empezaron a estar destruyendo casas ni que era había empezado sólo tenía unas y benditas escaleras ahí solamente y me explotaron todo y qué pasa chicos viene otra cosa mala me me la explotaron no y yo dije vale ya se queda así no me cambié de terreno nuevamente chicos a ver muy por acá arriba vámonos a ver seguimos por aquí tengo unos cuantos aquí comida algunas están cocinas de algunas no nos comemos el pollo crudo y ahora miren me mudé un poco más acá y me estoy haciendo una casa ahora aquí y qué pasa me la quemaron bien quemaron esta esta parte aquí hay quemar un poco del tronco que me quemaron hojas porque ya tenía esto casi listo y ya no sé qué hacer porque donde me voy me van destruyendo la casa poco a poco ahora aquí es nomás que no está tan destruido esto lo que lo que me pasó una flecha justo por el lado pero no importa seguimos nosotros chicos miren bueno más que esto no me la explotaron todas ni tampoco me la quemaron por completo así que esta tiene esta tiene salvación todavía las paredes como ven que me la estoy haciendo son con hojas ahorita porque no tengo materiales chicos me explotaron también los cofres como los cofres los venía acá abajo estoy aquí estoy escuchando un bendito esqueleto no sé si ustedes lo escuchan a ver miren me explotaron todo lol y se me la guía y un poco pero no importa me va a matar el esqueleto a la final lol me va a matar me va a comer rápido a ver primera vida rápido por favor y seguimos ya está otro segundito esqueleto como ven vamos a matar este esqueleto primero chicos que estoy viendo que me va a fastidiar todo en todo el vídeo venga listo venga ya ladilloso me explotaron los cofres me quedé sin los materiales ni sin nada esto apenas lo que tenía cuando me salí del micrass y bueno vamos a ver chicos tercera casa que me hago tercera vez que me mudo y me cambio de terreno no así que esta silla voy a tratar de salvar como voy por aquí flor ahí viene y ahí viene otra que compañero que yo soy también aquí era 1.9 no mira qué combo lol 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 no 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 esos bichitos son peligrosos venga se queda afuera vamos a ver ok este pico me lo dio uno de los administradores mira como pueden ver tiene eficiencia 1 y rompibilidad y fortuna 1 porque como recompensa digo yo no por todo lo que me han hecho vamos a romper aquí lol y todavía pasa por ahí ese pequeñín niño rata niño rata venga lo matamos no hay problema a ver eh chicos ya yo quería venir ya de día y hay monstruos por todos lados la vía lol venga pero qué carajo vamos a poner un bloque aquí otro aquí rompemos mejor voy por aquí arriba se me se me lengua la traba seguimos por aquí chicos perdón que esté hablando muy bajo si me escuchan muy pero muy bajo es que estoy grabando tarde ahora se preguntarán por qué está grabando tan tarde kakashi son como la una de la mañana chicos de la madrugada y es porque si se preguntan por qué no subí vídeo hoy o ayer no sé es porque no tiene internet ahora que estoy teniendo lo que van de pagar lo pagaron pero no había no lo habían activado así que lo activaron y estoy grabando esta hora porque quiero tenía un vídeo para luego editarlo y subirlo temprano no así que bueno aunque siempre lo subo tarde no aunque siempre lo subo tarde pero no importa no echamos un baño fresquecito vamos a matar animales porque voy a necesitar comida porque sería mucha comida ok no me gustan los lagazos que me da a veces el micrán pero que le hacemos no vamos a matar más aquí ahora chicos mate este animal y le voy con la otra noticia ahora aquí no puedo hacer daño por la noticia más mala que que me he enterado no botamos pluma que no las quiero a ver como todos sabían yo le había mostrado la casa del señorito es fin ya se pronuncia su nombre es fin estaba aquí ahora ahora dirán se le explotaron y desapareció dónde está de creo que le explotó el mismo chicos porque creo que estaba estaba aquí se la explotó el mismo porque creo que se va de la serie porque se va de la serie si conoce él puso un vídeo en su canal de porque se iba a salir de la serie no yo lo vi pero no entendí ni carajo de por qué se iba de la serie no pero bueno después me acaban de decir otro compañero de la serie medio que cierro su canal y yo que pero por qué y me quedé sorprendido porque primero dice que sea de la serie después que cierra su canal me quedé muy sorprendido y ahorita es fin si estás viendo esto no sé por qué carajo te fuiste a la serie pero bueno me caíte bien y todo eso y quería grabar más contigo pero que va si las cosas son así no va a ser más vídeos para youtube que mando a ver tu canal estaba muy bien yo lo veía muy bien le veía futuro pero bueno no importa aquí seguimos con autores de los vengadores y venga chico ve aparte de aquí me explotan mi casa la antigua casa la antigua colina de los ninjas me explotan le explotan que digo la casa a frank mira pero que lol pero que hueco eh frank tiene un hueco enorme eh si está viendo esto frank tiene un hueco enorme compañero eh por dios a ver yo bueno me explotaron en otro terreno aquello lo voy a reconstruir no ahorita chico porque tengo que minar y conseguir material y todo eso no yo he conseguido hierro para hacer chisallas y corta roja y todo eso y no los quiero aburrir minando así que sólo quería entrar para avisar de cómo iba a pack me había grabado porque ya le dije que no tenía internet lo pagaron me lo activaron tarde y a ver en cuanto lo activaron estoy grabando a la una de la mañana tarde pero estoy grabando un vídeo para ustedes olor estamos empezando otra vez con los lagazos pero bueno creo que este va a ser todo el vídeo chicos vamos a hacerlo hasta aquí corto porque de verdad no tengo ahorita contenido para grabarlo ahorita en para cámara sólo quería avisarles porque no había subido vídeo hoy y o ayer o mejor dicho no sé cuando tengo cuando verán esto voy a reconstruir esa casa cuando la tenga más o menos ya empezaré mejor la serie aquí la serie empezando a trollear y voy a decir empiezo a grabar con otros personas más de la serie ahorita ni nadie en el servidor como pueden ver es tarde no quiero que haya alguien a esta hora a ver vamos esta la voy a reconstruir chicos y la voy a dejar más bonita y ya listo ya para que ustedes la vean lista no voy a decir la recorto hoja hoja de esta consigo hierro y hago sisayas y todo eso pues bueno vamos a despedir aquí el vídeo chicos espero que no yo chicos estoy mal porque el fin se va de la serie estamos perdiendo perdimos a un gran integrante no pero bueno no importa lo vamos a extrañar todo ya vamos a ver aquí el vídeo este vídeo del día de hoy por aquí por finalizado espero que le hayan gustado y se le hayan pasado bien no olviden que si les gustó apoyenme con su manita arriba me estarían ayudando un montón y compartiéndolo con todos sus amigos no así que yo soy kakashi chico me despido los quiero a todos un fuerte abrazo infartes y nos vemos en el próximo vídeo chao y estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgando sin temor un poco en el próximo vídeo chao